Hola, ¿cómo están? Pues aquí yo saludando un ratito, presentándoles un nuevo proyecto, espero les guste. La verdad a mí me fascinó, está bastante chido y pues la idea es que voy a estar apareciendo con un podcast, un podcast que va a tocar algunos temas brillantes, otros los más simpáticos, pero todos, todos animados e ilustrados por Lobo Marino. Espero lo me sigan, espero lo vean y va a haber invitados muy, muy geniales, así que pues ahí vamos a andar. Saludos. ¿Ya cortaron? No, todavía no. Ah, sí, sigue el video. Ah, sí, suscríbanse a mi canal de YouTube, está bastante bueno, suscríbanse. Ya era todo, ¿no?